Hola, en este video les voy a mostrar como hacer esta cruz. Son 8 vueltas de arriba hacia abajo. Entonces ahora vamos a empezar otra vez de arriba hacia abajo para que yo les explique como es que vamos a hacer este patrón. Empezamos. Hacemos. Tres nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. El último es de la derecha hacia la izquierda dos veces. Subimos estas hebras. Y hacemos dos nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. El último es de la derecha hacia la izquierda dos veces. Bajamos estas hebras. Hacemos dos nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. Ahora dos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. Hacemos dos nudos de la derecha. 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 Subimos las hebras, ahora hacemos tres nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. Bajamos las hebras y hacemos dos nudos. De la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. Ahora dos, de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. Subimos las hebras, hacemos un nudo de la derecha hacia la izquierda dos veces. Ahora dos, de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. Ponemos las hebras hacia abajo. Hacemos dos nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. Ahora dos, de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. Subimos las hebras, hacemos tres nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. Bajamos las hebras. Y ahí ya tienen el patrón hecho dos veces. Entonces, de aquí a aquí son ocho vueltas. De arriba hacia abajo, ocho. De arriba hacia abajo, otras ocho. Entonces, les voy a poner el primer video, vamos a decir, este de aquí a aquí, está en inglés. Se los voy a poner en español. Cuando lo hago en inglés y la parte de abajo, o sea, el siguiente video es en español, pongo siempre el primer video que hice en inglés, en español, el que se sigue. Así como está aquí, inglés y español. Entonces, el primero de inglés lleva música y el segundo de español no lleva música. Para que vean cómo es que van ordenadas las hebras. Solamente por eso lo hago. Y bueno, ahí ya tienen. Se mira así el patrón. Espero que les guste a ustedes tanto como a mí. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos. Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.